Digamos que en el barrio que se está viviendo últimamente ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la gran mayoría de los vecinos de lo que nosotros denominamos el casco viejo del distrito. Estamos hablando de los barrios de San Diego y Numancia, que son los dos barrios más cercanos a la M30, los barrios que tienen la frontera más cerca del resto de Madrid. Son barrios que tienen ciertas particularidades con respecto al resto del distrito, como también lo tienen otros barrios dentro del mismo. Barrios que llevan más de dos décadas de abandono institucional, de falta de inversiones, etc. Y ahora, en el último año y medio o dos años, tenemos un nuevo fenómeno, que es el tema de la droga, fundamentalmente. Un fenómeno que la prensa ha denominado los narcopisos, es decir, viviendas ocupadas, propiedades en su gran mayoría de fondos de inversión y de bancos, en los cuales determinados grupos que se dedican al tráfico de drogas las están ocupando. Viviendas donde se trafica y se consume ese tipo de sustancias. Lugares donde también estamos, bueno, está repuntando, por eso me refería a los problemas del pasado, el consumo y el tráfico de heroína. Es algo, como decía, los que nacimos en los 80, los recordamos como algo muy lejano en nuestra infancia, de aquellos lugares a los que nuestros padres no nos dejaban ir. Vecinos, evidentemente, más mayores lo recuerdan como algo mucho más duro, la pérdida de amigos, la pérdida de familiares. Y, desgraciadamente, esto se está volviendo a resucitar, evidentemente, sin los niveles de entonces, por suerte. Y creemos que tenemos ahora mismo uno de los principales problemas o uno de los principales ataques que ha vivido el barrio en muchísimos años. Hay un desplazamiento, y eso, evidentemente, lo estamos viendo, de lo que, fundamentalmente, el polígono 6 de Cañada Real, una de las zonas más conflictivas en cuanto al tráfico de drogas en Madrid, que se está desplazando a día de hoy a la periferia más cercana del centro de Madrid. Esto que está ocurriendo en Vallecas ahora mismo no solamente ocurre en el distrito, está ocurriendo en Villaverde, en San Cristóbal, está ocurriendo en San Fermín, en cierto modo está ocurriendo también, incluso en algunos barrios más al norte de la ciudad, porque también, como siempre nosotros lo solemos decir, también en el norte y sur, y eso también está ocurriendo. Eso es ligado a otros fenómenos, como el tema de la prostitución, algo que no se destaca demasiado en los medios de comunicación, aunque nosotros sí que insistimos en ello. En los últimos dos o tres años están proliferando los prostíbulos en la zona. La asociación está dentro de la campaña de No Acepto, una campaña que empezó en el barrio de Quintana y de la que forman parte muchas asociaciones de la ciudad, retirando la publicidad de la prostitución que se encuentran en los coches, colegios, etc. Y recientemente organizamos una pesada en la que en pocos meses hemos recogido más de 10 kilos de publicidad de estos prostíbulos, publicidad que quitamos y al día siguiente vuelve a aparecer. Y esto, en el caso del casco viejo del puente, también entendemos que está ligado a un proceso especulativo en la zona. No es casualidad que este tipo de actividades se realicen, todas ellas, en viviendas de fondos de inversión y de bancos que ni tan siquiera llegan a denunciar las ocupaciones. Todos sabemos que determinados centros sociales se desalojan en menos de una semana por orden judicial y casualmente se tarda meses en poder desmantelar uno de estos puntos de venta, fundamentalmente porque el propietario ni tan siquiera denuncia, pasan olímpicamente. Y a día de hoy, muchos de esos fondos de inversión que son propietarios de lotes de vivienda en barrios como Vallecas, pues ni tan siquiera son fondos españoles. Es decir, son fondos que pueden estar especulando en Vallecas y garantizando una operación de inversión en Singapur. Es decir, es una realidad mucho más compleja. ¿Cuántos de estos narcopisos tenéis identificados en el puente de Vallecas? Oficialmente hay más de 33 puntos, todos ellos localizados en el casco viejo del puente. Es cierto que en otras zonas del distrito también se da, pero bueno, se da también ligado a otros problemas. Es decir, que fundamentalmente en ese caso son viviendas de la empresa de la Comunidad de Madrid, de la antigua Ibima, que tiene que ver más con un tema de dejación. No es un tema quizá tan complejo como el que podamos vivir ahora mismo en el casco viejo. Porque más allá de la manifestación, es cierto que por parte de la asociación vecinal llevamos mucho tiempo trabajando previamente, no tanto con este fenómeno de la droga, que es como mucho más reciente, pero sí veníamos detectando este proceso especulativo que podía estar detrás del casco viejo y lo que entendíamos es que la mejor manera de pararlo era generar un proceso donde fuesen los vecinos quienes lo encabezasen y junto con el tejido social del barrio iniciésemos un proceso de lo que nosotros llamamos regeneración del casco, que es lo que impulsamos. Impulsamos en ese momento un proceso participativo mediante un acuerdo que también alcanzamos con la Junta Municipal del Distrito para poner en marcha un plan integral de inversiones en la zona. Un proceso que nos llegó a firmar es un plan de inversiones que ya se firmó en diciembre de 2016 con algunas de las actuaciones que ya están puestas en marcha, otras van demasiado lentas. Pero bueno, es una de las críticas que le hemos hecho al concejal del Distrito y al Ayuntamiento que ellos reconocen y también hay un compromiso por su parte ahora de intentar intensificarlo, evidentemente. Y bueno, ya yendo a la manifestación, un grupo de vecinos de forma muy espontánea inicialmente empezaron a responder en este caso a un problema que había en uno de los puntos concretos de venta y consumo de drogas. Estaba en la calle Puerto de Mano de Hierro, es que todas las zonas son puertos y picos y muchas veces me confundo. Y bueno, era un punto bastante conflictivo y estos vecinos empezaron a organizarse a las 9 de la noche, salían todas las noches con caceroladas para hacer ruido y protestar por la situación. Bueno, pues ahora la segunda, creo que la segunda o tercera, o creo que fue la segunda cacerolada, que ya lógicamente nos enteramos porque era un grupo pequeño de 30 o 40 vecinos. Como decimos, el casco viejo también es muy grande, estamos hablando de una zona en la que viven más de 60.000 personas y para una asociación vecinal, que por mucho que intentes estar en todo, somos vecinos y no tenemos tanto tiempo y dedicamos el tiempo libre, el tiempo que liberamos de trabajo, etcétera, etcétera, es difícil estar en todo y en cuanto que nos enteramos lógicamente, pues empezamos a acompañarles y les planteamos la posibilidad de que este tema, que entendíamos que era como decía antes, la gota que colmaba el vaso a la situación que estábamos viviendo, tenía que tener una respuesta mayor. También en su momento la propia institución empezó a bajar a las caceroladas, es decir, el concejal del distrito también estuvo apoyando y lo que decidimos es convocar una asamblea vecinal donde tratar esta situación para ver si había posibilidades de hacer algún tipo de movilización más grande para llamar al resto del tejido social del barrio y al resto de los vecinos a salir a la calle. Evidentemente, esa asamblea, pues no sabíamos qué tipo de respuesta iba a haber y en función de la respuesta que se diese a la asamblea, pues convocaríamos o no la movilización. La asamblea tuvo bastante éxito, en menos de unas semanas se convocó la asamblea y había más de 200 personas. Se convocó en el Centro de Servicios Sociales del barrio de San Diego y el sitio estaba lleno a rebosar y sabemos de gente que se tuvo que marchar porque no había espacio físico ni siquiera para escuchar el contenido de la asamblea. Al igual, hubo mucho éxito. Ahí llevamos la propuesta de movilización del pasado miércoles y, bueno, pues a partir de ahí, lógicamente, nos lanzamos a convocar la movilización. Como es evidente, contactamos con otros colectivos del barrio, con los que habitualmente trabajamos, e hicimos ese llamamiento a los vecinos y el resultado fue esos 1.500 que nos decía policía que había allí o que hubo mil, como decían algunos vecinos que dicen que saben contar en ese tipo de movilizaciones. Claro, pero lo importante, además de la gente que fue, yo creo que es también la conciencia de las propias vecinas y vecinos de no perder el barrio que tienen y luchar por ello, porque a veces, joder, puedes luchar mucho y se queda en la nada, pero por lo menos que no te lo roben de las manos así por la puta cara. Sí, ese es un poco el contenido que queríamos darle nosotros también a la manifestación. Eso intentábamos, bueno, evidentemente, hacer ver a los vecinos que más allá del problema de la droga, había muchos más problemas detrás y la única manera de pararlo era que los vecinos se apropien del barrio. Es decir, pues hablábamos de devolver el barrio a los vecinos o de recuperar el barrio. Lo que no queremos es que nadie se cargue la vida del barrio de Vallecas. Un poco cuando decíais a qué huele Vallecas. Yo llevo toda la vida viviendo en el barrio, pero estoy muy acostumbrado a vivirlo, pero hay mucha gente que ha venido a vivir al barrio en los últimos años y lo primero que te dicen cuando te dan el motivo de por qué se han venido a vivir al barrio es porque les encanta esa vida de barrio que en muchos casos nunca habían vivido antes. Y eso está peligro y eso es lo que también queremos reivindicar y pelear porque queremos ser los vecinos los que trabajemos y dirijamos el cambio que pueda vivir el barrio y no gente con otros intereses. La zona es un caramelo. Un dato muy sencillo, una vivienda en el casco viejo del puente de Vallecas cuesta 100.000 euros, tú cruzas la M30, nada unos metros, y cuesta 300.000. Evidentemente, todos los procesos de gentrificación, aunque no me guste la palabra, pero todos estos procesos en muchos casos tienen que ver con un proceso de degradación previo. Y entiendo que esos fondos o esos bancos están interesados en que esto siga sucediendo, que los vecinos al fin y al cabo se acaben marchando de la zona, depreciar aún más el precio de la vivienda para que en un futuro ellos hagan el barrio como les gustaría.